Dos almas que en el mundo había oído a Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino se cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fueran morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un día en el camino se cruzaban nuestras almas. Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fueran morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir.